Hoy Funko hizo un par de anuncios oficiales de figuras que vimos hace un par de días. Por ejemplo, este Doctor Strange de Target, Glowing the Dark, que lo vimos ayer en la página de esta tienda. También anunciaron este Funko Pop Álbum de Blink 182, que vimos hace un par de días filtrado. Otro álbum filtrado que vimos hace un par de días es este, y lo anunciaron hoy también. Sería el Pop Álbum de Death Leopard. Otros que anunciaron con un tamaño parecido serían estos Deluxe Moment. Tenemos este de Vacaciones Navideñas. Otro Deluxe Moment que anunciaron hoy de otra película sería este de Mi Pobre Angelito, que ya lo habíamos visto hace un par de días. Cerraron con este Moment Deluxe de Elf. Algunas de estas figuras están disponibles para preordenar en Walmart. Por el lado del Moment de Mi Pobre Angelito lo habían habilitado hoy temprano, pero de momento se agotó por lo menos esa preventa. Lo mismo con el Moment Deluxe de Vacaciones Navideñas. El día de hoy Funko habilitó el Darth Vader de 10 pulgadas en la Funko Shop para comprar. Sería este Darth Vader de 10 pulgadas con luz y sonido. Actualmente se encuentra en oferta por el Black Friday. Pasando a vistazos, se dejaron ver en persona varias figuras regulares normales de Shujutsu Kaisen. Tenemos a este Shujita Dori. Recordemos que va a salir la versión Glow en el paquete de 4. Hago mención a esto básicamente porque va a mantener el mismo molde. También se dejaron ver los dos regulares normales de Gosho Novara y un exclusivo de Gosho de Boxlunch. Se dejó ver en persona este Albus completamente blanco para pintar a gusto. Yo sinceramente no sé por qué siguen sacando estas figuras. Otro que se dejó ver en persona es este Robert Smith de The Cure. Este exclusivo de Hot Topic. No lo anunciaron cuando hicieron todo ese anuncio enorme de Lollapalooza. Se dejó ver el Rise de Luffy con el Sunny fuera de la caja. Sí, la calidad de la foto o imagen es lamentable, pero bueno, tenemos algo. Siguen apareciendo fotos o imágenes con este Naruto de las 9 colas. Recordemos que el valor de este va a ser de 30 dólares en Hot Topic. Va a estar disponible en las tiendas y online el 5 de diciembre. Se puede conseguir antes el 2 de diciembre en el stand de Hot Topic, pero dentro de Los Ángeles Comic Con. Se filtró un nuevo sticker. Este sería de Hot Topic Expo 2022. En este evento obviamente va a participar Funko. Comentan los filtradores que nos preparemos porque se vienen una buena cantidad de exclusivas. También comentan que este evento será el 16 de diciembre. En la tienda de Target ya nos dejaron este adelanto con siluetas para próximas figuras exclusivas de ellos. Estas dos figuras son de Spider-Man No Way Home. Serían Lizard y el Spidey de Andrew. Tal y como indica la imagen, estos se van a revelar y van a estar disponibles para comprar o preordenar el 26 de diciembre. En teoría estos son los dos primeros de la escena que se va a construir. Van a ser un total de 8 figuras exclusivas de Target. Imagino que todas tendrán el tamaño aproximado de la caja de una figura de 6 pulgadas. Siguiendo con No Way Home, la próxima caja de Marvel, la Marvel Collector Corps, es de esta película. De momento no se filtró nada de lo que va a contener esta caja. Imagino que van a ser dos pops como siempre, una remera y demás. Comentan que esta caja se va a empezar a enviar en enero. De momento por lo menos en Amazon.com no está disponible para comprar. No sé si ya estuvo y se agotó o lo van a habilitar pronto. Ya para ir cerrando, recuerdan estas imágenes que vimos cuando anunciaron todas las figuras exclusivas para la Winter Convention. Funko compartió varias imágenes con las tiendas compartidas a las que van a llegar las figuras exclusivas. Esta era la imagen que compartió de México, pero en cuestión de minutos la eliminó. Y todo apunta a que se debe a algún cambio o quizás ellos mismos se equivocaron. Ya que Game Planet publicó estas tres siluetas que van a ser exclusivas de ellos compartidas, ¿no? Tenemos la silueta de este Black Adam, también la silueta de este con boca al cráneo, y la silueta de esta Raven. Estos serían los tres que van a llegar a esta tienda de México. Cosa que en la imagen que compartió Funko no estaban estos tres, solo estaba con boca al cráneo y Ulquiorra. Así que tendremos que ver a dónde va Ulquiorra y cómo se reparten las demás. Imagino que Funko va a publicar esa imagen modificada o actualizada en los próximos días. Esperemos que sea acompañado de la imagen para Perú y Chile. De momento no tengo mucho más para agregar. Déjenme saber en los comentarios qué les parece todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta hoy.